Seis días después de un asalto al Capitolio en Washington por terroristas domésticos, según la definición legal técnica de ese intento de golpe, el gobierno de Donald Trump anunció que agregó a Cuba a su lista de países designados como patrocinadores estatales de terrorismo. En este, uno de los últimos actos antes de ser expulsados del poder, el 20 de enero, Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo ofrecen un último regalo a la derecha anticastrista de Miami que tanto ha hecho para sostener a un presidente que está por ser formalmente acusado esta semana de traicionar a su país al incitar violencia contra el poder legislativo y representar un peligro a la seguridad de Estados Unidos. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchú y Mirna Cepeda.